¡Tayo! El rojo autobomba está en camino Salva a todos con la larga, la larga escalera No se preocupen, por favor Estamos para ayudarles en tus problemas Ya menos pronto Somos valientes coches La valiente ambulancia está en camino Hacen rápido al enfermo para ir al hospital La amable ambulancia está en camino Aguanten solo un poquito que vamos al hospital No se preocupen, por favor Estamos para ayudarles en tus problemas Ya menos pronto Somos valientes coches El valiente coche policía está en camino Cuando me necesiten solo llámenme El grandioso coche policía está en camino Si están en problemas Déjenme resolver No se preocupen, por favor Estamos para ayudarles en tus problemas Ya menos pronto Ya menos pronto Somos valientes coches No se preocupen, por favor Estamos para ayudarles en tus problemas Ya menos pronto Somos valientes coches Somos valientes coches ¡Soy más rápido! Pues no puedo perder ¿Ah? ¡Sí! ¿Qué pasa con mis ruedas? ¡Ocurrió un accidente! ¡Todos los miembros del equipo, adelante! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! Traca, traca, llantas rotas Triqui, trac, y arregla Horao grande y fuerte camión ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Eh? ¡Oh, no! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! Traca, traca, llantas rotas Triqui, trac, y arregla Horao grande y fuerte camión ¡Oh, sí! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! Run, run, autos rotos A cargarlos uno a uno Grande y fuerte camión ¡Oh, sí! Ahora volvamos al centro de rescate ¡Muy bien, todos! ¡Sujétense! El camión de rescate entra en acción ¡En acción! El camión de rescate entra en acción ¡En acción! Cuando ayuda necesites Llama al camión de rescate O grande y fuerte camión ¡Oh, sí! Todos, salgan del auto lentamente, por favor ¡Gracias, camión de rescate! Presentamos a las estrellas del equipo de rescate ¡Los vehículos rojos! El camión de rescate es hoy Todo lo puedo cargar ¡Oh, sí! Los autos averiados Puedo llevarlos uno por uno Grandes rocas y árboles No me cuesta a mí El camión de rescate es hoy Todo lo puedo cargar El siguiente vehículo rojo Miren, me la grúa soy Todo lo puedo levantar ¡Aquí voy! Incluso el heno pesado Fácil lo puedo levantar Muchos autos Muevo No me cuesta a mí Miren, me la grúa soy Todo lo puedo levantar El autopolicía soy Los malos voy a atrapar ¡Alto ahí! Mi sirena va ¡Wii-yu, wii-yu! A todos los puedo atrapar Repaso Los túmulos No me cuesta a mí El autopolicía soy Los malos voy a atrapar El superauto soy Corro rápido ¡Zoom, zoom, zoom! ¡Es mi última vuelta! Aunque mucho peso tú me des De todo me voy a deshacer Ruedas de hierro Y velocidad Todo lo puedo manejar El superauto soy Todo lo puedo hacer Todos somos autos rojos Unamos nuestras fuerzas Miren, no somos rojos Todo lo podemos hacer ¡Oh, sí! Un pequeño autobús Entre todos habló Ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas Y uno se cayó ¡Nueve! Un pequeño autobús Entre todos habló Ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas Y uno se cayó ¡Ocho! Un pequeño autobús Entre todos habló Ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas Y uno se cayó ¡Siete! Un vehículo de carga Entre todos habló Ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas Y uno se cayó ¡Seis! Un vehículo de carga Entre todos habló Ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas Y uno se cayó ¡Cinco! Un vehículo de carga Entre todos habló Ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó Cuatro Del equipo de rescate de pronto uno habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó Tres Del equipo de rescate de pronto uno habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó Dos Del equipo de rescate de pronto uno habló De vueltas, de vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó Uno, uno Muchos, muchos carros hay que remolcar Sube al camión, sube al camión Carros dañados que hay que recoger ¡Ahí voy! ¡Woohoo! ¡Soy más rápido! Pues, no puedo perder ¿Ah? ¡Sí! ¿Ah? ¿Qué pasa con mis ruedas? ¡Ocurrió un accidente! ¡Todos los miembros del equipo, adelante! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! ¡Traca, traca, llantas rotas, triqui-trac y arregla Horao grande y fuerte camión ¡Oh, sí! ¿Eh? ¡Oh, no! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! ¡Traca, traca, llantas rotas, triqui-trac y arregla Horao grande y fuerte camión ¡Oh, sí! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! Run, run, autos rotos A cargarlos uno a uno ¡Grande y fuerte camión! ¡Oh, sí! Ahora volvamos al centro de rescate ¡Muy bien, todos sujétense! ¡Ja, ja, ja, ja! El camión de rescate entra en acción ¡En acción! El camión de rescate entra en acción ¡En acción! Cuando ayuda necesites Llama al camión de rescate ¡Oh, grande y fuerte camión! ¡Oh, sí! Todos, salgan del auto lentamente, por favor ¡Gracias, camión de rescate! Una llamada llegó Alice es tu misión Haz lo que diga el color Ambulancia Alice El semáforo encendió Rojo es su color Se dan paso, por favor A la ambulancia Alice Hubo un accidente aquí ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! Una llamada llegó Una llamada llegó Alice es tu misión Haz lo que diga el color Ambulancia Alice Amigos ceritos son Hay que llevárselos Ya no se preocupen más Ya no se preocupen más Los auxiliarán Hay que ir al hospital Run, 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 run Rápido Haz lo que diga el color Haz lo que diga el color Ambulancia Alice El semáforo encendió Rojo es su color Se dan paso, por favor A la ambulancia Alice La misión está completa ¡Listos! ¡Listos! ¡Tallo al rescate! ¡Vamos! Yo soy el carro policía Que protege la ciudad Vamos hay que correr ¡Wiu, wiu, es mi sirena! ¡Vamos, vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven al rescate! ¡Tallo! ¡Corre, corre! Si me llamas Salgo rápido ¡Ayuda! Yo soy el carro policía Que protege la ciudad Vamos hay que correr Los villanos Salgo a atrapar ¡Vamos, vamos! ¡Ven! Salgo a rescate, ¡Tallo! ¡Corre, corre! Si me llamas Salgo rápido ¡Ayuda! ¡Deténganse! ¡Ven! ¡Ven! Yo soy el carro policía Que protege la ciudad Vamos hay que correr ¡Wiu, wiu, wiu, es mi sirena! ¡Vamos! ¡Somos el mejor equipo de rescate! ¡Vamos! ¡Ayúdenme! ¿Qué? ¿Alguien está en peligro? Estamos para ayudar a los necesitados ¡Héroes al rescate! ¡Vamos! Alguien dentro del humo Nos llama ¡Ayuda! No te muevas Voy en camino No nos da miedo Cuando Tenemos que ayudar Vamos a donde sea Si Alguien hay que salvar ¡Uno, dos, tres, sí! Voy donde sea Que hay incendios Yo soy Frank, sí ¡Frank! Apago los incendios Con mi chorro Camión de bomberos ¡Sí! Alguien llama En la oscuridad De la noche ¡Ayuda! No te muevas Voy en camino No nos da miedo Cuando Tenemos que ayudar Vamos a donde sea Si Alguien hay que salvar ¡Uno, dos, tres, sí! Yo me encargo De salvar vida Yo soy Alice ¡Sí! ¡Alice! Voy rápido Voy rápido Con mi sirena Soy una ambulancia ¡Sí! Alguien llama Desde una peligrosa escena ¡Ayuda! No te muevas Voy en camino No nos da miedo Cuando Tenemos que ayudar Vamos a donde sea Alguien hay que salvar ¡Uno, dos, tres, sí! Voy a atrapar a los criminales Yo soy Fatsy ¡Fats! Te tengo Vas a la tercera Yo soy el carro policía Nosotros te vamos a rescatar A rescatar Somos los héroes Al rescate Carros valientes Sí Héroes Al rescate Este es el centro de auxilio El entrenamiento del equipo de rescate Va a empezar ¿Todos listos? Equipo de rescate, Taño ¡Vamos! ¡Pum! El camión de bomberos llegó ¡Pum! Run, run y rojo es su color El agua lanzó Y el fuego apagó Un camión con un gran valor ¡Pum! 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 El carro policial llegó ¡Pum! Run, run y azul es su color Detiene el crimen Y atrapa al ladrón Es un carro con un gran valor ¡Pum! 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 La ambulancia ya llegó ¡Pum! Run, run, run y es la mejor Está aquí para salvar a la ciudad Es una ambulancia muy audaz ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡El rescate está aquí! ¡Cruareki, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Soy Rikki, la grúa! ¡Puedo llevar cualquier cosa! ¡Carro policía, Rikki, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Soy Rikki, el carro policía! ¡Arresto a los ladrones! ¡Suscríbete! ¡Súper carro Kahn, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Soy Kahn, soy superfuerte! ¡Carro eléctrico, Tui, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Soy Tui, el carro eléctrico! ¡Uso electricidad! ¡Y yo soy Strong, el camión de rescate! ¡Puedo cargar todos los carros yo solo! ¡Llávanos también! ¡Muy bien! ¡Oh, sí! Vehículos de rescate, ¿dónde están? ¡Aquí estamos, aquí estamos! ¡¿Cómo estás?! ¡¿Cómo estás?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.